¡Aga feo, Lu! ¡Aga feo! Dile algo, hombre, que vas a ir a la ferrera. Vamos a la ferrata. A la ferrata. Qué miedito. Yo soy la larga. Vamos. Vamos, ya queda ahí mismo. Ahí está. A la muerte de muerte, vamos. Qué calor. ¿Quién aquí? Inici. Sí, yo llevo la expedición. ¿Dónde está el Inici de la ferrata? A ver. ¿Dónde? Estamos... Perdido. Aquí no hay nada. Venga, va ahora sí. Ahora parece que hemos acertado. Vamos a encontrar la marca rosa. Luego borra el otro. Luego borra el otro. Claro que la ferrata, ¿no? Sí. Claro que nos hemos acertado. Claro. Y ya no hay nada. No hay nada. No hay nada. En cierta. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero es que hay oír. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Llegamos todos Llegamos 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 Música Llegamos ¡Gracias! ¡Los campeones! ¡Esto, una pasada! ¡Sí! ¡Bien! ¡Prueba superada! Gracias. Gracias.